La Sociedad Española de Periodoncia está desarrollando un ambicioso proyecto de red de clínicas de investigación que permita realizar investigaciones muy ambiciosas dentro de nuestro entorno de España. Por eso necesitamos que los socios titulares especialistas formen parte con sus clínicas de esta red que permita que patologías con poca prevalencia o tratamientos que no se realizan con mucha frecuencia puedan ser evaluadas adecuadamente si todos trabajamos en equipo. Por eso, socio titular especialista, te pido que te unas a este ambicioso proyecto que formes parte con tu equipo y con tu clínica de esta red de clínicas de manera que podamos llevar a cabo estos ambiciosos proyectos de investigación todos juntos. Todos juntos podemos dar un gran valor a la periodoncia española, a la ciencia periodontal española. Muchas gracias.